Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo, el cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza, vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. ¿Quién parará esta locura? La tierra se hace pedazos, no hay hacia dónde correr, nadie parece entender, todos se cruzan de brazos, nos conducen nuestros pasos, a una batalla mortal, el principio y el final, son llamarada que crece, este mundo me parece, tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? 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 El mundo me da tristeza, me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco, el poderoso tan fresco, se dice el poder supremo, yo compadezco y le temo, ni de enfrentar lo envejezco. ¿Quién parará esta locura? 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 Hoy la muerte se presiente sobre toda nuestra tierra, suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente, la violencia es lo de siempre, el abuso es general, nada nos libra del mal, casi a todo lo tenemos, tres o tres o tres o tres corremos, mucho más de lo normal, ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? En el bajo, en el bajo se llama Javier Ortiz, un padre, en la batería, está el David Fernández, en el acordeón, el rey aquí, John Iván Sáenz, en el acordeón, aquí es donde lo necesitamos, dice, ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? En la indignación estamos todos. ¿Quién parará esta locura? Muchas gracias, somos nosotros los todos los para esta locura. Gracias.